Música Muchos me han comentado que han llevado sus autos o camionetas al mecánico y no le han encontrado una falla particular que es que vibra el motor en algunos casos se acentúa más cuando es el despegue primera el auto empieza a temblar o el motor empieza a temblar bueno a veces nos vamos a partes del motor cuando a veces o en muchas ocasiones el problema recae en otra parte de nuestro auto este video está diseñado para autos, camionetas sin importar el año, el modelo casi en todos los videos se ha recalcado esto para que no nos centremos solamente en una marca en especial sino puede ser en cualquier tipo de marca automovilística o modelo, año y demás entonces cuál es el problema por favor si quieres para allá vamos a meternos debajo de la camioneta en este caso esta es una camioneta nissan este 2.4 el problema que traía o que trae más bien es que vibra y lo acentúa más a la hora de despegar la arrancamos, esta vibrando, despegamos y empieza a vibrar donde recae el problema? vamos a la parte de abajo el problema en este caso recae en esta pieza que tenemos acá en esta pieza esta pieza se llama soporte nuestro auto o nuestra camioneta en cualquier auto tiene soportes tanto de transmisión como de motor son hules que van adheridos a metales y que hacen que sujete tanto la transmisión como el motor a la hora de que tú despegas mantiene firme estas piezas y esto hace que no vibre entonces cómo determinar si un soporte está mal bueno en esta ocasión te voy a mostrar de una manera muy rápida, sencilla que incluso tú lo puedes hacer nosotros tenemos aquí un gato de botella si tú no tienes un gato de botella puedes ocupar el gato que viene en tu llanta de refacción cuando tú cambias la llanta de refacción ese gatito lo puedes ocupar ¿qué vamos a hacer? vamos a alzar la transmisión, aquí vamos a alzar la transmisión en otros casos para determinar si el soporte del motor está roto ponemos el gato en el motor ahí en el motor si lo vas a poner en el cárter o en algún otro lugar lo recomendable es ponerle una madera gruesa si es en el cárter para que abrace bastante y entonces con tantito que le alcemos no haya ningún problema no sé que te vayas a dañar alguna otra parte aquí es un metal sólido entonces vamos a poner directamente el gato en la transmisión entonces miren aquí está atornillado todo tiene sus tornillos tuercas y todo supuestamente está en buen estado ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a alzar si quieres de alguna manera que se vea como se va a alzar la transmisión por ahí miren acá danza mi dedo eso mero miren ya vieron lo que pasó está roto el soporte todo esto negro que se ve acá a ver si quieres vamos a poner este un poquito de luz muy bien entonces este es el soporte acá dentro de esta pieza hay ule y la otra pieza está acá este es el ule miren aparte de que está roto por acá lo más grave es que se despegó toda esta parte va pegada al metal entonces ¿qué es lo que pasa? que a la hora de que tú despegas pues entonces hay una vibración porque ya no está adherido al puente que sujeta la transmisión y empieza a vibrar la camioneta ¿qué hay que hacer? reemplazar ese soporte en este caso es muy simple se alza el gato quita sus dos tuercas de arriba y de abajo y ya en cada auto pues cambia ¿no? el modo de cambiar el soporte pero podríamos decir que en términos generales solamente se hace eso vamos a bajar el gato y van a ver cómo va a bajar miren 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 este es nuestro problema aquí rápidamente te lo voy a desmontar para que vean cómo es este muy muy fácil hacerlo ¿no? vamos a ver si hay herramientas si hay por acá creo que la herramienta la dejas por otro lado ¿no? hay que no hay vamos y vamos a empezar a quitar las dos tuercas principales de la transmisión hacemos una quitamos la otra y aquí también tiene una vamos a ver y muy bien entonces ya de un extremo acá vamos a bajar tanto el puente para que cuelgue no estará en la vida que está ahí que esto es un poquito tardado acá porque no trajimos la la pistola no estábamos preparados para desmontarlo pero de una vez aprovechando que ahí está ahora si simplemente bajamos y miren el soporte salió en pedazos miren entonces esto se hace así vámonos tantito ya afuera y ya les explico ah seguimos en línea bueno si fuera el problema en el motor de igual manera al centro del motor pones tus maderas el gato alzamos y entonces si de un lado el soporte está malo el motor se va a empezar a deladir o si del otro está malo al contrario o si los dos va a subir tu motor lo que hace es de que haya vibración en tu auto y simplemente cambiar los soportes hay genéricos y hay originales entonces para lo que sea a tu alcance ese es el problema y esta es la solución a la vibración que se puede hacer que se hagan como si está o si está Gracias.